Será este domingo 29 de octubre cuando Andrés Manuel López Obrador llegue a la Plaza de Esperanza, donde se tiene proyectado que a las 13 horas sostenga un evento masivo en el cual se esperan alrededor de 2.000 personas, informó Víctor Barreras, presidente de Morena en Cajeme. Detalló que en su gira por el sur del estado llegará el sábado a los municipios de Chojua, Guatabampo y Álamos y el domingo estará en la Comisaría de Esperanza para posteriormente trasladarse a la comunidad yaqui de Wiribis para dialogar con diversos dirigentes de las comunidades yaquis. Señaló que además de promover su proyecto alternativo de nación, el objetivo de la visita será motivar a los ciudadanos a que se sigan organizando y participando en política desde las colonias, centros comunitarios y comunidades. Además de anunciar lo que ya ha venido haciendo desde el centro del país, de descentralizar todo organismo público de gobierno a fin de que quede en los estados. Muestra de ello, señaló, es el anuncio de que Ciudad Obregón sea sede de la Secretaría Agraria, algo que dijo beneficiaría a la región al darle un empuje y dinamismo económico muy grande. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Gracias. 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 Gracias.